Siendo las 11.43 minutos de la mañana del día 31 de julio del año 2020, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, competente para conocer del procedimiento de solicitud de tradición, constituida válidamente por los jueces Frank Soto, María Garavito, Francisco Elquega, perdón, Vanessa Costa, y quien les habla, Francisco Antonio Reyes Mena, da inicio a la presente audiencia virtual. Algo así, por favor, proceda a dar lectura del rol. Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante autodictado por este tribunal, se ha fijado para el día de hoy la audiencia en solicitud de extradición por las autoridades penales de Estados Unidos y Norteamérica. Expediente número 001-022-2020, SOEX 0009. Solicitado en extradición, el ciudadano dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero, alia El Pequeño. Abogado del solicitado en extradición, licenciados Antonio Palma Arrancuén y César Ruiz. Abogada representante de las autoridades penales de los Estados Unidos, doctora Naldi Alcántara Abreu. Abogada representante del Ministerio Público, doctor Francisco Solano y licenciada Cacilda Valle. Muchas gracias, señor interior secretaria. Por favor, indicar a la sala si fue comprobada la presencia virtual de las partes y si las mismas cumplen con los requisitos de accesibilidad. Así es, magistrada. Fue comprobada la presencia virtual y la concurrencia de todas las partes convocadas. Asimismo, hemos verificado que las mismas cuentan con acceso a internet, cámara y micrófono. También se les ha suministrado un número de flota en caso de que requieran asistencia técnica por parte del Poder Judicial. Muchas gracias, secretaria. El ciudadano solicitado en extradición, por favor, ponerse de pie e indicar su nombre a la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Su nombre completo. Un momento, magistrado, por favor. Buenos días. Buenos días. Ok, ahora se nos escucha. Disculpa, hubo un programa técnico aquí en la sala. Sí, no hay incomediato. No hay incomediato. Por favor, si se puede poner de pie, el ciudadano solicitar una tradición y dar su general de ley, su nombre, por favor. Buenos días a todos. Quien le diría la verdad, el licenciado César Eduardo Luis Castillo. Un momentito, doctor. Ah, perdón, disculpe, que no escuchamos bien. No se oye nada, magistrado, perdón. Por favor, equipo técnico, si puede resolver ese inconveniente con el audio en el salón de audiencia virtual. Por favor. Estamos trabajando, magistrado, solamente con el audio del televisor. No hay ningún equipo de sonido ni nada. Sí, está conectado. Está todo conectado. Un momentito, todo está integrado. No se preocupe. Eso se resuelve un momento. Pueden sentarse con lo que se resuelve. No lo sabemos. En el audio del teléfono, el teléfono que se está viendo. No lo sabemos. Dame un segundo, te voy a llamar a mostrar. Sí, ya el técnico va para allá. Sí, muchas gracias, señor. Eso es normal en los procesos virtuales y en la tecnología. Inmediatamente se va a resolver porque hay una plataforma técnica a su forma corta de justicia que puede resolver eso en pocos minutos. Hasta cuando estamos presenciales, en audiencias presenciales, se producen fallos técnicos de sonido. Es decir, que eso es normal. Claro, claro que sí. No lo sabemos. Gracias. 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 Marri, tranquilo mi amor, yo estoy aquí abajo, no va a salir bien, lo vamos a desolver, espérate. Presidente, ¿podemos tomar unos minuticos, por favor? En el caso mío tengo que pararme algo. En lo que resuelven el... ¿Puede ser? Voy a tirarte un segundo en lo que resuelven el... Sí, solamente menos de dos minutos. Yo me quedo en estrado y lo demás me quedo en dos. Gracias. 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 Muchas gracias. Puedes sentarse. Secretaria, ¿tiene sus generales todas en registro de la audiencia? Así es, magistrado. Fueron suministradas. Muchísimas gracias. Pasamos la palabra a los representantes del Ministerio Público para presentar sus calidades. El micrófono, magistrada Castilla, por favor. Pueden sentarse, los abogados de la defensa. Gracias. Buenos días, honorable magistrado. Buenos días. El doctor Francisco Cruz Solano y Castilla Baez, Ministerio Público, en la presente audiencia de solicitud de extradición. Muchas gracias, Ministerio Público. Abogada del Estado requerente, tiene la palabra para presentar sus calidades. Gracias. Doctor Análisis. En el micrófono. Muy buenos días, honorable magistrado de los penales de los… Buenos días. No se escucha bien. Hay un problema con sonido, el abogado del país requerente. Si puede repetir sus calidades, por favor. Gracias. Se entero. Gracias. Gracias. Una vez verificado que nos encontramos simultáneamente reunidos, es decir, en el mismo espacio y hora, el Tribunal para el Desarrollo de la Audiencia debe hacer las siguientes puntualizaciones que se destilan en los artículos 9 y 19 de la Resolución 007-2020 sobre el Protocolo para el Manejo de Audiencias Virtuales, dictado el 2 de junio del año en curso por el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, se le informa a las partes que en la audiencia virtual rigen las mismas formalidades establecidas para la audiencia presencial y su carácter virtual no le resta formalidad al proceso. Deberíamos mantener su video encendido durante el desarrollo de la audiencia siempre que el canal de acceso o conexión lo permita. Deben permanecer en la audiencia virtual hasta el cierre de la misma. Se hace de su conocimiento que las imágenes de los jueces y juezas aquí reunidos permanecerán ancladas y visibles durante toda la audiencia. Deben mantener sus micrófonos apagados cuando no estén en el uso de la palabra y solo encenderlo cuando se le conceda la palabra. Hacemos de su conocimiento que esta audiencia virtual está siendo grabada por la Secretaría del Tribunal. Le rogamos a las partes informando de cualquier imprevisto que se esté presentando en la aceleración de la audiencia en cuanto al sonido o la imagen. Si no lo pueden hacer de forma oral, podrán notificarlo por la vía que le solicitó la Secretaría. Finalmente, si se le interrumpiera la conexión a internet, la audiencia podrá ser suspendida siempre que no pueda establecerse un plazo razonable. Es importante también aclarar que en virtud del artículo 7, párrafo de la resolución en comento, cuando las condiciones imperantes en la nación, como es el caso de la pandemia que nos azota de manera insericordia, la audiencia virtual se impone a las partes y esto tiene su razón de ser un asunto muy sencillo. Si bien es verdad que se ponen de manifiesto dos derechos aquí, que es el derecho a una justicia, con la debida garantía que establece la Constitución y las leyes, también se pone en juego un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Lo que se ha pretendido con este protocolo de audiencia virtual es tratar de armonizar esos dos derechos. Sustelar los derechos del ciudadano y también cuidar en un grado supremo su salud. Por eso es que esta resolución, en el texto que le he mencionado, impone a las audiencias virtuales en estas circunstancias. Máxima, como ustedes saben, cuando estamos bajo un estado de emergencia decretado por los poderes públicos de la nación. Dicho esto, pasamos la palabra al Ministerio Público para formular sus pretensiones, siempre y cuando la defensa no tenga un pedimento previo que formular a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. La defensa del ciudadano solicitaron en reacción tiene la palabra. Sí, magistrado. Siendo breve, ya que el doctor Tavares, mi colega y socio, va a hacer una explicación un poco más amplia. Gracias. Luego de haber tenido un leve, o más que leve, un espacio para conversar con el representado y poder discutir la solicitud de extradición que pesa sobre su persona, tenga decidido de manera voluntaria, en principio, y luego de poder conversar y coordinar con el Ministerio Público, acceder de manera voluntaria a dar cumplimiento a la misma. Producto de ello, entendemos que, dado que esto es una audiencia, primero para dar cumplimiento al artículo 40 de la Constitución, número 5, de presentar al imputado a las 48 horas de su arresto, conjuntamente con dos siete medidas de expresión por economía procesal, valdría la pena tomar en cuenta el deseo de nuestros representados de traer a colación lo que le estamos ofreciendo, tanto a la Presidencia del Tribunal como al Ministerio Público. Ahora esta es la audiencia. Muchas gracias, doctor. Tienes la palabra. Adelante, doctor. Licenciado Duay Tavares, básicamente nuestro procedimiento consiste, y como ya expuso el colega que está actualmente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por varias razones. Primero, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da una sensación de seguridad a nuestro cliente, y él prefiere permanecer allí. También por economía procesal, puesto que como vamos a hacer la entrega de manera voluntaria, el proceso será mucho más el encuentro, y la cercanía a los tribunales mucho más accesible. Es por eso que hacemos ese pedimento, que la medida que se diga, sea que el Estado permanezca en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas, bajo la mayoría de las reservas. Una pequeña declaración a los abogados de su pedimento. Por favor que no hagan a la sala. El señor, el ciudadano requerido en la tradición, va a adoptar el procedimiento simplificado de la extradición previsto en el Tratado de Extradición Sucristo entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana en el artículo 16 letra 2. ¿Qué significa? Que, si es así, pueden validar esta cuestión. Solamente en esta audiencia levantamos acta de eso, y él permanecerá en donde está recluido actualmente. Pero se levanta el acta, y luego las autoridades recuerden que este procedimiento es tradicional, consta de dos fases, la fase judicial y la fase administrativa, que es correspondiente al Poder Ejecutivo que es el que emite el decreto. Entonces, si se levanta acta en el día de hoy, ya el expediente pasaría a la fase del Poder Ejecutivo. ¿Entendido? Perfecto. Muy bien, pues, el ciudadano solicitaron la tradición. Me gustaría que se ponga de pie, por favor. Me gustaría la sala validar la expresión que formulan sus abogados de que usted ha decidido voluntariamente adoptar el procedimiento simplificado de tradición, que implica su entrega voluntaria a las autoridades penales de los Estados Unidos. Como este es un acto grave, implica el extrañamiento de un ciudadano dominicano hasta un solo extranjero. Me gustaría escuchar de su propia voz, si eso es así lo que dicen sus abogados. Buenos días. Buenos días. Sí. Yo quiero hacer el que entrega voluntariamente para cumplir con las acusaciones que me están acusando en los Estados Unidos. Y, la verdad, me siento muy, me siento mal porque tengo una acusación de los Estados Unidos y han querido y han querido atribuir cosas que yo desconozco, que no sé por qué la presión de querernos involucrar con este caso de un lavado de aquí, de la red de Nacotram y esas cosas. Y, me siento mal, me siento, me siento mal. Y, quiero protección porque veo cosas raras de rueda de prensa, de la de NCD, de cosas que yo desconozco. Y, yo, lo que quiero es ir a los Estados Unidos a dar la cara por los delitos que me están culpando. Gracias. Les pido perdón a mi familia, a las personas cercanas, a mi padre, a mi madre, a la sociedad, por el daño inconscientemente que he creado, porque tal vez he cometido errores, o he cometido como cualquier persona, pero a veces uno se deja llevar y comete esos errores tan grandes que le afectan tanto a la sociedad como a las personas cercanas que uno tiene, como mi hija, mi madre, a la que veo que me quieren colucrar en algo que yo no tengo que ver. Entonces, también pido, como dieron mis abogados, que mantenga mi custodia en la de NCD. Primero, por mi seguridad. Segundo, por el tema del COVID y esa cosa que me está arrasando. Y, si miento que allá me han dado un buen trato, todas las atenciones, por mandar a ley. Nada, yo estoy sumamente arrepentido de todas las cosas que he hecho y que he causado. Señor Eduardo Velázquez, al momento de ejecutarse la orden de arrestos que estaba en su contra, se le respetó todos sus derechos constitucionales. Sí señor, sí señor. Al momento de apresar, se le incautaron algunos bienes de su propiedad. El vehículo que andaba, sí, le incautaron. Le incautaron dinero sin que llevaban. Y me han dicho que sí, que han votado a otras cosas. Un momentito. Le rodamos, le rodamos a mantenerse de pie para ver si uno de los autorables jueces de esta sala penal de la Suprema Corte de Justicia quiere formular algún tipo de pregunta correcto a su decisión y adoptar el procedimiento simplificado de extradición. Por favor, permanece en la pieza. Magistrado Soto, si tiene algún tipo de pregunta. Solamente, más que a la persona solitaria en extradición, el señor Velázquez, yo quiero, como bien lo dijera el presidente de esta sala, es un proceso administrativo donde el requerido de extradición ha dicho que se va a presentar voluntariamente. Solamente preguntarle al Ministerio Público si garantiza con la Dirección de Drogas que el ciudadano va a permanecer en el recinto donde así lo ha solicitado como una forma de conceder algo a alguien que decidió no someterse a un proceso litigioso de extradición. Al Ministerio Público, por favor, que me responda a él. La única pregunta que quería hacer, gracias, presidente. Muchas gracias, Magistrado Soto. Pasamos la palabra a la Magistrada de la Vista, por favor, si quiere formular algún tipo de pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. No escuchamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero ¿Puedo decir si conoce los cargos que pesan en su contra en los Estados Unidos, si ya conoce de esos cargos y cuáles son? Sí. Sí, sí. Muy bonito. Me están haciendo una extradición para cumplir con los temas de delito financiero. Mientras estuvo transitando en la ciudad de Santo Domingo, todo lo que él ha escuchado ha sido a través de sus familiares y en un momento le pasaron o le enseñaron la rueda Él asume que en un momento, entre el grupo en New Jersey, tuvo una acusación. Cualquier cosa que él pudo haber dicho es sobre la base de algo que pudo haber cometido, pero él no sabe de qué pesa la acusación. Sí sabe que hay una solicitud de extradición, sí sabe, porque estamos aquí obviamente, sí sabe que él tiene que dar la cara a los Estados Unidos y es básicamente el consejo que le da a sus abogados de que asuma su responsabilidad en los Estados Unidos, que dé la cara ya, resuelva sus problemas ya, para luego venir a resolver los problemas que pudiera tener aquí en la República Dominicana. Sí, gracias Presidente. No más preguntas. Muchísimas gracias, maitra Garavito. Pasamos la palabra a la maitra Vanessa Costa. Si tiene interés, te pongo la pregunta. No tengo preguntas. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, maitra. Le jodamos que se puedan sentar a la defensa y al ciudadano solicitado en la tradición. Pueden sentarse. El Ministerio Público, ante el pedimento formulado por la defensa y validado por el solicitado en la tradición, de que se acoja el procedimiento simplificado en la tradición. Tiene la palabra. Tiene el honor al magistrado. El señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, es solicitado en tradición por las autoridades judiciales de los Estados Unidos. La solicitud fue tramitada mediante la nota diplomática 325 del 22 de junio del 2020. Y su objetivo es procesarle por los cargos contenidos en el arte de acusación criminal número 20CR106, entre paréntesis, KSH, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey, en fecha 30 de enero del 2020. La misma le imputa a la comisión de varios cargos por lavado de activos procedentes del narcotráfico. Pero, habiendo escuchado su manifestación de voluntad de acogerse a la extradición simplificada prevista en el artículo 16, y letra B del tratado de extradición vigente entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, no tenemos más que solicitarle al tribunal que levante acta de esta manifestación expresa del requerido en extradición, Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Muchas gracias al Ministerio Público. Pasamos la palabra a la representante del Estado requerente en extradición. Por favor, adelante. Gracias, honorables magistrados. Primeramente, debo de informar que tenemos conocimiento de que se le dieron los derechos fundamentales que tiene el requerido en extradición, así como los cargos por los cuales Estados Unidos está requiriendo su persona. Pues bien, el ciudadano dominicano, Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha estado en cumplimiento de la resolución 001-022-2020-SRES-00739 emitida por vosotros el 3 de julio del 2020 a los fines de ser presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito de New Jersey, para que responda a la acusación número 20-106-KSH de fecha 30 de enero del 2020, en la que se le imputan cinco cargos más cláusula de decomiso por asociación delituosa y ser líder de una organización internacional con participación para ocultar y disimular la titularidad y el control de las ganancias provenientes de actos ilícitos, es decir, lavado de dinero, utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos, facilitando las transferencias de las ganancias del ilícito a República Dominicana, Colombia y otros lugares, cobrándoles un 10% a organizaciones narcotraficantes de ganancia que entre agosto del 2016 a diciembre del 2019 ascendió a unos 80 millones de dólares, todo en violación de la sesión del título 18 y 21 del Código de los Estados Unidos. Pues hemos escuchado el requerido manifestar a vosotros, al igual que sus abogados representantes, expresar su decisión de optar por el trámite simplificado o voluntario de conformidad con lo establecido en el artículo 16, literal B, del tratado de extradición vinculante entre ambos estados y partes. En tal sentido, entendemos que carece de objeto conocer el fondo de la solicitud de la extradición que cursa ante vos por no objeción de partes actuantes en este proceso respecto de la decisión del requerido Velázquez Cordero. Baja de reserva. Muchas gracias, licenciada. Doctora, pasamos la palabra a los licenciados Antonio Parma Larangüen y César Ruiz para concluir con respecto a la solicitud de tradición voluntaria. Bien, explicando lo que hemos concluido, de que el diputado va a acceder al sistema certificado de extradición y la solicitud de que el mismo permaneca bajo la custodia de la Dirección General de Control de Drogas mientras se conoce el proceso administrativo para culminar con la extradición al Estado de Miguel, sino al Estado de los Unidos de América. Muchas gracias. Por favor, ponérsele pie, Luis Eduardo Velázquez Cordero. El procedimiento formulado por todas las partes intervinientes en este procedimiento de tradición es la sala penal de la Suprema Corte de Justicia, libre acta de que el señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias el pequeño, ha decidido voluntariamente acogerse al procedimiento de extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B, del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América en fecha 12 de enero del año 2015, tal como lo ha manifestado de manera voluntaria en esta audiencia. Por consiguiente, se ordenará el traslado a la autoridad administrativa correspondiente del expediente contentivo de la solicitud de extradición formulada por el país adquiriente, Estados Unidos de América, para los fines previstos en la Constitución y las leyes que rigen la materia. Dispone que el solicitado en extradición, Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias el pequeño, permanece recluido en la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta tanto culminar el procedimiento administrativo de la extradición simplificada indicada anteriormente. Le rogamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero por permanecer en la sala virtual para que proceda a firmar el acta que se ha levantado. Siendo las 12.21 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia, su Cámara Penal, da por concluida la presente audiencia virtual. Buenas tardes, buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.